Sí. Yo no digo que el Madrid vaya a fichar a Neymar, yo digo que Neymar jugará en el Real Madrid la próxima temporada. O sea, yo no digo que lo vayan a fichar, yo digo que la próxima temporada Neymar, salvo sorpresas de última hora, jugará en el Real Madrid la próxima temporada. ¿Lo ha cedido? No, no, cedido, no. Comprado. Pues le va a fichar. Es infinitamente complicado. Yo no digo que le vaya a fichar, le va a fichar, pero va a jugar. Sí. El Madrid va a fichar a Neymar esta próxima temporada. ¿Y quién más? Hoy le ha echado una mano a Emery, ¿no? ¿Quién? Emery ya lo ha... Diciendo que el 50% que es del jugador, que tiene que ser feliz, estar adaptado, que eso ya depende de Neymar, como diciendo que no se ha adaptado. Pero Neymar, usted me puede decir en el Barça, usted dirá que siempre juegan todos bien y que son todos santos y... Bueno, como usted dice lo suyo, son las cúpulas y todas esas cosas que dice usted, aunque todo le parece maravilloso lo que hace la cúpula al Madrid. Pero en cualquier caso, Neymar en el Barça tuvo una temporada buena. No. Una, 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 céntrese un poquito, céntrese un poquito, señorinda. Pero puedo terminar... ¿Qué costaría Neymar o qué costará Neymar? Usted da por hecho que Neymar viene a... Sí, yo creo que va a costar... A final de temporada. Pues entre un 20, entre un 20 y un 25% más de lo que le costó al Paris Saint-Germain. A 260 millones. Aproximadamente. Soy yo. Soy yo. 260, 270, se podría acercar a 300. Lo que pasa es que no, no, no se ha apreciado precisamente Neymar esta temporada. No. Yo digo que los vale. O sea, si hace un año valía 220, este año no creo que Neymar tenga que valer más. Entiendo que el Paris Saint-Germain no lo quiere vender. Claro, claro. No lo quiero hacer el ridículo más el Paris Saint-Germain. Y no sé si había alguna cantidad también para los Toys que van con él. No, los Toys van en nómina. No sé yo si en nómina o fuera de nómina en el PSG, es la duda que yo tengo. Yo creo que en el PSG están fuera de nómina. A ver, Juanse, avance Uriangil, adelante. Tenemos un avance interesante de Uriangil por el partido aplazado que se va a jugar esta semana entre el Sevilla y el Real Madrid. Cualquiera de estos tres mercados que aciertes, ganador del partido o resultado y ambos marcarán o ambos equipos marcarán uno de esos tres resultados que estáis viendo. Si hay cuatro goles o más, te llevas el 15% extra en ganancias en el Sevilla-Real Madrid, en esta promoción de pocos goles. Repito, si aciertas ganador del partido y resultado o ambos marcaríamos, y ambos equipos marcarán, cualquiera de estos tres, 15% extra si hay cuatro goles o más. En Uriangil, luego volvemos con más apuestas. Ahí está, gracias, Juanfe. Muy bien. Con lo cual estamos diciendo que a Zidane le gusta Salah. Sí. Porque el Madrid podría en Madrid. Y a cualquier persona que entienda un poco de fútbol, menos al loco, que yo respeto sus gustos, sus malos gustos futbolísticos y los buenos los respeto, porque yo a él lo quiero. Y además... He discutido con Alfredo y Stefano, con Pelé, con los más grandes, con Maradona. Ahora tengo que discutir con el señor político. No, no sé, me va a dar un golpe de corazón. Ha sido director de Marca. Sí, muy bueno. Cuando se fue Marca, es el Marca... Bueno, tampoco. No, no, no. Venga, pero Marca está... Ahora con Gallardo está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Por cierto, a mí como a loco... ¿Cómo? A mí como a loco también me sorprende que un señor tan elegante no le guste Karim Benzema. Sí. El jugador más elegante en Madrid. Ya, pero digo, para elegante, pues nos vamos, que le pongan un traje de Armani, desfile en la pasada, en la Fashion Week. Pero yo no, o sea, yo lo que no quiero es a este tío en el Real Madrid. Por favor, por favor, por favor, por favor. Estamos en la final por él. Por favor, perdón. Nunca le hemos buscado. Estamos en la final por él. Que usted tenga una María... No, María no, no, no. Yo soy uno de los ochenta y tantos mil dueños de la entidad. Y tengo derecho por lo que pago todos los años. O sea, usted viene aquí como socio de Madrid. También. Joder. ¿También, claro? Pronto sí. Claro, pero usted viene como socio o como periodista. Vamos a ver, yo puedo decir aquí que como dueño del Real Madrid quiero que se vaya Benzema la próxima temporada. Son ochenta mil socios como dueños. Lo flipo. Pues sí. Como dueño del Real Madrid. Habrá que hacer una votación en el Bernabéu. Pero usted como viene aquí, un altavoz, cree que usted representa al ochenta por ciento de los socios. ¿Usted es socio del Real Madrid? Aparte de ser un trasú, pero eso ya lo sabemos. ¿Usted es socio del Real Madrid? Yo soy del Barça. Pero es socio del Real Madrid. ¿Usted? Usted, de verdad. Es más blanco que Bernabéu. ¡Toma! Que Florentino y Ramón Mendoza juntas, de verdad. Es la única verdad que le escuché al señor Iza. Después de este gag, usted no representa al madridismo. Usted se representa a sí mismo. Pero yo tengo más derecho. Y viene aquí, aprovechando el altavoz. No, yo tengo más derecho a opinar. Hacer campaña de... Yo tengo más derecho. El Madrid quiere, los socios quieren. No, usted se representa a sí mismo. Usted no es el madridismo. Que nos ha presentado a las elecciones que yo soy. Pero yo puedo, yo pago y exijo. Pues diga eso usted. Con cualquier soporte. Pero eso no faltaba. Exigir usted que... ¿Quiere quitar usted nuestros derechos como socios? Porque diga ser los 80.000 socios. No, usted quiere... No, usted quiere ser... Pero lo que está diciendo es que nosotros no podemos opinar. Que pagamos, pero nos tenemos que callar. Exacto. Ni voto, ni voto. Vamos a pagar. Bueno, después de este fantástico discurso, usted lo que está diciendo. Quiere ser presidente, fichar jugadores... No, yo presidente lo quiero decir. Inferir que Zidane ponga a Benzema con el que se han ganado dos Champions seguidas, por ejemplo. No, se ha ganado. Decid a Zidane lo que tiene que hacer. Seamos sinceros, de verdad. Su papel, eh. Su papel. A mí Benzema no me ha gustado este año. Pero la campaña contra Benzema es suya. La que hizo contra Javier Rodríguez el año pasado. A ver, hay campañas de verdad que utilizan bien el altavoz que tiene para hacer campañas. La campaña que ha hecho contra Benzema, ¿sabe usted quién la ha hecho? Benzema. Benzema. Y le digo, la pasada temporada y la antepasada, quien gana la Champions son Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Y un poco Keylor Navas. Y Marcelo. Esos son los que ganan la Champions. Y Zidane. Y Zidane, evidentemente. Y que confía en Benzema, que es un tronco. Que confíe en Benzema, pero es... Yo creo que usted diréis que, además de ser socio, los socios tienen que apoyar al equipo, efectivamente, opinar. Pero hacerlas que usted quiera hacerlas alineaciones. No, yo no quiero hacerlas ahí. Los socios del Madrid, yo no quiero ser socios del Madrid, y no le veré a usted como un representante de los socios, ¿eh? Señor Pedro, señor Pedro, usted me está negando... El representante de los socios, no. Usted me está negando mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho a la opinión como socio. Porque si quiere que me traigan una mordaza y me la pongo. Y no digo nada más. Usted tiene nada más. No, 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 me lo está negando. Pero utilice este altavoz para hacer campañitas. No, campaña no. Campañitas, sí. No, no es mi opinión. Y por cierto, usted, si quiere, pongamos las imágenes suyas de hace tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez semanas, lo que usted decía de Benzema, que yo sería un gatito a su lado. Pero ahora he reconocido en las buenas situaciones de Benzema. Eso lo voy a hacer. Ahora ha visto la luz. Ha dado mal. Yo fui el gran defensor de Benzema en su momento, me pareció una calidad absoluta. Pero creo que yo me he cansado de Benzema y esta temporada ha sido un horror. Pero si juega bien, si ayer juega bien, yo, a diferencia de usted, yo digo que juega bien. ¿Eso qué he dicho? Yo le escondo la realidad. Usted escondo la realidad para seguir con su discurso y machacar a Benzema. Yo he dicho que jugó ayer. Que ayer Benzema fue el mejor del partido. Que el mejor del partido, ¿verdad? Benzema, más o menos. El mejor del partido. ¿Qué le hiciste? El mejor del partido. El mejor del partido. El mejor del partido. El mejor del partido. Yo sé reconocer las cosas. Yo no hago campañas, digo, me gustan, no me gustan. ¿Qué he dicho yo antes? Yo le eché a James el año pasado, no fui yo. No, no, lo he echado el entrenador y el presidente. Y usted también. Si usted tiene alguna defensa. Que si estaba gordo, que si las noches... Eso fue la temporada pasada. Señor Inda, señor Inda... A ver, ¿me dejan terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? A ver, ¿me dejan terminar de hablar? Mister Campañas es usted. ¿Cómo representante de los socios del Madrid? No, como socio. ¿Cómo socio? Usted viene como periodista, pero es que parece que usted viene aquí como socio. No, me... Pues... Pero me deja hablar. Es que... ¿Hay socios del Madrid que pueden opinar también? Sí, sí, sí. Si solo va usted, pues no me la mordaza que ganamos. Vamos más rápido. Pero hay socios del Madrid que pueden opinar como usted también. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Yo he dicho antes, lo que pasa es que usted, oye pero no escucha, he dicho que Benzema jugó ayer razonablemente bien. Muy bien, muy bien. Déjeme que yo diga razonablemente bien, bien. Segundo, que va a meter un guilletín da. Yo he dicho que como socio, no he hablado en nombre de los socios, he hablado en nombre de un socio, como socio... Ah, vale, 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 eso vale. Como socio, vale. Venga, parece que hay que retar a los socios usted. Todo esto y se va a quedar Benzema, o sea, llevamos aquí media hora. Dos años, ¿eh? Va, ya, ahora. Dos años, dos años para Benzema. Y el año que viene meterá seis goles y el antepenúltimo partido meterá un gol y diremos, es Pelé, Magadona y Estefano, Zidane, Cristiano y Messi juntos. A ver, vamos a las noticias importantes. Se manchaba Zidane. Bueno, el tercero, no tiene importantes. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Zidane quiere asarar para la temporada que viene. Noticia de Eduardo. Le gustaría, obviamente. Le gustaría, le gustaría, le gustaría. Costería doscientos y pico millones. Lo animar está hecho. Yo creo que está hecho. Es más, Neymar ha hablado con jugadores del FC Barcelona y les ha dado a entender ese, les ha lanzado ese mensaje. Y luego, Piniza Javi, que es el agente del jugador, aparte del papá, pues yo creo que ha dejado todo cerca de estar finiquitado. Yo creo que, sin ninguna duda, Neymar puede ser anunciado nuevo jugador del Real Madrid antes incluso del próximo Mundial. Gran noticia. Yo voy al Bernabéu a dar un abrazo. Eso, una buena noticia. Porque yo le echo de menos en el Barça y voy a recibirle como... Mal no le ha ido al Barça sin él, ¿eh? No, no. La Champions sigue sin tocar. En Roma le fue en cine. Sí, sí. Una liga y no... Impatidos. Neymar ha empezado a seguir aquí en hoy. ¿Quién lo tiene esto? ¿Quién lo sabe? Diego, ¿a quién ha empezado a seguir Neymar hoy? A un jugador del Real Madrid. Sí, actualmente. Vamos a ver a quién es, porque Neymar ha comenzado a seguir a un futbolista de la primera plantilla del Real Madrid. A este. A Sergio Ramos. Eso es un detallito. A seguir en... En Instagram. No hay que hacer al logo que el logo va a decir que se termina antes. El logo va con un Nokia. Es muy importante, sí. Está hablando con el capitán. Es el... No es el capitán. Él, como quiso ir a Barcelona, él quiere venir a Real Madrid. Está visto. No hay nada raro. A parte, el asunto era, que lo comentaba bien, si Florentino se atrevería al final. Florentino sabe que es una operación... Mi información me decía que era más complicada, que eran 320, 340 millones casi de euros podían ser la operación. Y que Florentino tenía... Bueno, usted dice 230. No, yo lo que he dicho es que si el fichaje de Neymar por el PSG costó 222 más los 40 del Papa, más los toys, como dicen a mí en Barcelona, estamos hablando de 270. Y yo le añadiría, yo lo he dicho antes, entre un 20 y un 25%. Estamos en 300 y pico. Pero decía yo que a pesar de que se podía fichar a Neymar... ¡Ay, qué angustia! Te pones los dedos dentro de un ojo y los sacas... Sí, dentro de los cuencos de los ojos. Porque estoy como... Pero se metes muy adentro los... Pero estoy como el amigo Cris, que quería llorar... ¡Ay, qué angustia! Y no le salía la garganta. Te quedo eso. ¡Soria! ¡Logo, besos de galleta! ¡Gracias a ti! Y no salía una puñetera lágrima, ¿qué? ¡Qué farsante, de verdad! Ayer le vi dando lecciones de arbitraje, por cierto. Es como da yuyo. La grima, la grima. Da cosa. A ver, pues, y que la duda que tenía Florentino era de si la afición del Real Madrid iba a aceptar una operación de ese calado, de 300 y pico millones. No, pues a ver. La duda es si Florentino, decía, Florentino se planteaba si el socio de Madrid entendería que se gastaran 350 millones de euros como Neymar. Es la duda que tenía... En el año 2009, el señor Pérez se gastó 350 millones de euros en fichajes. Hace casi 10 años. 350 millones de euros netos ese verano. Ese verano. ¿Recuerda quién fichó? Sí, a Cacá, a Cristiano, a Benzema... Cambiaronso. Ah, ah, ah. Pues fue de locura lo que hizo aquel año, aquel verano fue... Diferencia. Fue una revolución aquel verano. Bueno, hablamos de Neymar, hablamos de... Por cierto, Sergio, que nos está viendo, Sergio. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Sergio, que dijo lo que dijo de Neymar. Sergio, que dijo lo que dijo de Neymar. Bienvenido. Sería bien recibido. Sergio, no, dijo más. Lo traería bien. Dijo que en diciembre lo traía. ¿Qué está hecho? Hombre, no parece inocente, además, ¿no? Que... Que Neymar empiece a seguir a... Y va a llevar el número 10. Yo creo que la situación de la ciencia de Madrid... El número 10 llevará a Neymar. ¿Qué? Buarito verá a Neymar y a Cristiano juntos. Bueno, ¿qué es Figo para la ficción del Madrid? Bueno, bueno. ¿Qué es Figo para la ficción del Madrid? Ya salá, ya salá en el mar. Figo, que qué es Figo en la historia y para la ficción del Madrid. ¿No? Bueno, no sé qué es. Para Madrid. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que aquello para el Real Madrid fue fichar a una de las estrellas del gran rival. Para mí, no le tengo ninguna consideración especial a Figo. Pues yo creo que aquello fue... ¿Tú ocio sí? Yo creo que para el Real Madrid, que el Real Madrid fichara a una de las grandes estrellas del Barça... Del golpe, del golpe que supuso. No denle la historia, ¿eh? Bueno, pero... El golpe en el Barça. Pero quiero decir, hablamos de cómo recibiría la afición del Real Madrid a Neymar. Yo creo que en cuanto... Después del año que ha hecho Neymar... No por el Barça, lo digo por la imagen de lesionar si quedas en París. Yo creo que ha cambiado. Ha cambiado, pero me ha cambiado la percepción. Seguramente habrá aprendido este año, yo creo. Sí, vamos a ver, aquí... Y es verdad que... Por lo que dice Emery, por lo que dice... Sí, sí, es así, pero en París... Él transmite su vida. Sí, pero en París no ha encontrado su lugar en el mundo. Porque es que desde el primer mes estaban saliendo informaciones en la Corea San Juan 3. A ver, pero Roberto, ¿a ti te molesta que en Instagram saquen sus historias? No, yo creo que... A mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta tampoco. No, no, no. Yo creo que cuando estás en la élite y hoy en día el fútbol no es como el fútbol de hace 15 años. Hoy en día el fútbol necesita un nivel... Bueno, 15 o 20 ni 30. Hoy en día el fútbol necesita un nivel físico muy, muy, muy exigente. Yo creo que eso requiere un tipo de vida. Pero si entrenan entre los dos al día. No, pero da igual, es que hay que descansar. Hay que descansar. Hay que dormir. Bueno, hora y media, no se ha exagerado. Hay que dormir. Otro que entrenan cuatro. ¡Hora y media! Que hay otros que entrenan cuatro, que en vez de estar haciendo stories con los amigos jugando al póker y de marcha y tal, están entrando por la tarde. Yo prefiero cristianos... Y le quedan 20 para hacer un Instagram y stories. Yo prefiero cristianos que trabaja por la tarde. Tiene 20 libres. Otros que están viajando. Pero hay que hacerlo de día. Pero Madrid no es la mejor ciudad para que se cambie, vamos. Hay gente como Roberto Morales que está en contra de la llegada de Neymar. No, al revés. A mí no es la que se va a tener Madrid. Porque creo que el Madrid va a ser más grande con Neymar. Es un futbolista que da pecátulo. Se te ha entendido. Pero tú me hablas siempre de la gestión de las redes sociales y yo siempre te digo que a mí este tipo de futbolista me parece un horror como gestión de las redes sociales. Porque creo que hace más daño a su vida privada que a favor. Y la vida de un deportista debe publicar ciertas cosas y tapar otras. Las que siempre hemos... La que hemos visto... El tema no es que haga cosas no las haga. Que aunque las tape, no las tape. Venga ya. Las han hecho toda la vida. Que no nos ha sabido y nos han troncado. Pero enhorabuena. Bueno, no. Es el mismo me de pensar. Pero enhorabuena el tipo que empieza diferente. Es el mismo me de pensar. Hay una casa. ¿Por qué tapar? Tú vas a una fiesta de madrugada, a una discoteca y lo último que deja hacer ser deportista es publicarlo. Porque eres un ejemplo para eso. No, no, Roberto, no. Lo último es ir. No lo haces. Es ir. Ahora me acuerdo de la fiesta de Cristiano. Ahora me acuerdo de la fiesta de Cristiano. Pero si vas, no lo publiques. Después de los cuatro horas, claro que así. Ahora me va a publicar. Hay que decir que las fiestas de Neymar no son cuestión de París. Ya ocurría en el Barça y yo creo que ocurría en el santo. Yo creo que hay un antes y un después. También he de decir que el Real Madrid ha hecho una prospección de mercado para saber en qué situación están los Toys y Neymar, los Neymar y los Toys. Si saben mucho o poco, ya ha dado positivo. Positivo en sentido positivo, no en sentido negativo. Ah, positivo. Yo creo que Neymar ha tenido que aprender mucho este año porque ha sido un mal año para él, especialmente por la lesión. Y creo que hay cosas que tiene que limar. Cada uno es como es y él es un tío alegre, feliz, pero se puede ser alegre, feliz y hacer fiestas de muchas formas. Y ojo, el Madrid no es el Barça. La prensa de Madrid no es la prensa de Barcelona. La afición del Madrid no es la afición del Barça. Que hay cosas que no gustan, yo creo. Pero el Madrid no necesitaban más cosas que Madrid. Bueno, o se dan menos importancia o aquí hay cosas que no gustan. O sea, en ese sentido yo tengo la sensación de que el Madrid es un club serio con ciertas cosas. Con cosas que... Lo digan a Benzema, porque Benzema ha tenido varios episodios, Benzema por aquí, por allá, y la Sinimar, no sé qué, en los noches... Sí, pero a Sinimar ha demostrado algo es que tiene personalidad para que le dé igual lo que digan. Es decir, si él sale de fiesta y quiere subir stories, lo sube. Le da igual que esté en el PSG, que esté en el Barcelona, que esté donde esté. Y yo creo, o por lo menos en mi caso, que la actitud de los madridistas ha cambiado mucho negativamente por lo que ha hecho Neymar desde que se lesiona. Porque está riéndose del PSG como se ha estado riendo, quedándose en París. Se lo permiten. ¿Por qué se lo permiten? Y si no se lo permitiesen... Porque está hecho con el Madrid. Pero lo hace igual. Porque está hecho con el Madrid. Lo hace igual. Ha cambiado mucho la percepción. ¿Pero qué hay que hacer con un jugador de eso? ¿Tiene que estar en París? ¿Recuperarse en París? Bueno, ahora sí es sencillo. Estaba ganando la liga el PSG y Neymar siempre... Se lo permiten. Y se fue el jeque a Benz. Yo creo que todo sonaba, y lo decíamos aquí, sonaba estrategia. Claro, sí, sí. Por supuesto. El desapego del PSG. No es muy depresional para decir, nos trae a gusto. Buscaba también que la gente se enfadara en París. Eso es. Era crear una situación... Es muy estrategia típica del Madrid. Que le da exactamente igual a Nego y a todo. Hay una gran duda que me queda a mí. Señor Inda, ¿cómo ha hecho el Madrid ese test que ha dado positivo? ¿Ha hecho el Madrid un casting y ha metido ahí a un tío con los toys? ¿O cómo ha sido? No, no. Pues hay una cosa... Hay un Florentino. Sí, sí. Hay un Florentino una noche... Hay una cosa... Hay una cosa... Hay una cosa... Se lo voy a explicar muy rápido y usted lo va a entender. Porque no me interesa saberlo. Es lo mismo que hacía Mourinho con los jugadores, lo mismo que hacía Guardiola con los jugadores. Detectiva Alcanto y Santa Fe. Vale, me ha puesto un pet de tíbet. No, no, no. Pero no lo estoy. ¡Tengo yo! Tenemos titulares, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, como 20! HashtagradaWorten, ¿vale? Tenéis que mandar el titular que queréis con el HashtagradaWorten. Hay que seguir a Worten en Twitter y si ganáis, os lleváis dos tazas al desayuno, tituláis la portada, el chiringuito y un regalo de Worten espectacular. HashtagradaWorten, a tuitear, venga. La barra braga, ¿vale? Muy bien, ¿eh? Lo hay contra esta boca, por ejemplo. Pero, pues, cuidado, un jugador que se ha ofrecido en el Real Madrid. Sí, no sé si interesa al Madrid, a mí no me consta, pero se ofreció durante la eliminatoria con el Bayern de Múnich y es un paisano mío y es un buen tipo y un gran jugador. Uno está en su mejor momento y se llama... Javi Martínez, de Estella. ¿Y cómo se ofreció? Bueno, lo ha ido soltando a través de su agente y coincidiendo en lo mismo que hizo el señor Bale cuando estuvo en París, que le tocó el PSG, ¿no? Es decir, que los agentes van a todas las eliminatorias y siempre hay cruce de opiniones, intercambio de pareceres, cómo está tu jugador, cómo está el mío, cómo va, cómo viene... Y Javi Martínez ha ofrecido al Real Madrid. Pues, Sandra, de lo que está contando Eduardo Vinda dice que hay muchas pruebas, ha preocupado mucho. A ver... De Javi Martínez, una revolución. De todo lo demás. De todo lo demás, sí. A ver, de todo lo demás, sí. Y sobre todo de Benzema, ¿eh? Porque yo tengo la sensación de que hoy Eduardo Vinda no ha conseguido convencer a los espectadores del Chiringuito. Porque es verdad que muchos han sido críticos, pero reconocen lo que pasó ayer y lo que pasó contra el Bayern. Yo he dicho, jugó, que lo pongan, la moviola, jugó razonablemente bien. No, no, jugó razonablemente bien. Bueno, pues... Si usted me quiere mortificar... Sandra dice lo que le ha llegado a la gente, lo que usted ha dicho. Es lo que importa. No lo que lo dice, sino como que... Yo he dicho lo que he dicho, jugó razonablemente bien. A ver, Sandra, ¿no ha convencido a qué no? No, pues no ha convencido y la gente lo valora. Porque, claro, ya estaría bueno criticarle cuando lo hace bien. Como Elena, que dice que Benzema merece que se le reconozca un poquito, al menos esta semana. Helen, ojalá que Benzema jugara siempre como ayer. Gloria... Ojalá juega siempre como ayer. Eso es una crítica, ¿eh? Bueno, pero yo leo todo. No soy muy listo, pero hasta ahí yo. A ver, no puede usted replicar a los espectadores, que no pueden contestar a usted de nuevo. Yo contesto por ellos. Un debate, sino que entra el directo del espectador y hacemos un... Y hacemos un Facebook. ¿Es catalán? ¿Es catalán? ¿Es catalán? Gloria, por ejemplo. ¿No? 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 ¿Es catalán? Que comenta que cuando juega Karim Benzema, pues le da un toque al fútbol bonito y sofisticado. Lo quiero siempre en mi equipo. Héctor, que comenta que a un futbolista de la talla de Karim Benzema no hay que darle nunca por muerto, que es verdad que no ha sido su mejor año, pero creo que lo que necesitaba era hacer un gol para recuperar la confianza y ahora la va a tener. También la gente se mueve mucho, pues, por el ahora, ¿no? Entonces, claro, la semana o hace dos semanas era mucho salá, pero ahora los mensajes que yo veo, sobre todo con la millonada que se pide, pues la gente no lo ve. Claro, como Jorge. ¿Ves? Claro, totalmente. Claro, es que dice Jorge, por ejemplo... ¿Pero cuándo no están con usted? No, es verdad, ahí tiene razón. Ahí me ha pillado, ahí me ha pillado. A ver, Jorge, por ejemplo, dice... Yo no creo que haya que gastarse una millonada por salá, un jugador que solo ha hecho una temporada buena. Gloria, déjense de salá y traer a Harry Kane. Anselmo, salá es jugador para el Liverpool, no para el Real Madrid. Me parece un disparate pagar 200 millones. Yo me quedo con Bale o Malena, que dice, ya estamos salá por un par de partiditos. Luego viene al Madrid y uno más del montón. ¿No me parece jugador para el Real Madrid? Hombre, un par de partiditos. Del montón, creo que todo lo que ha dicho Loco Gatti. Pero Madrid sería uno más. Uno más y menos también. Los mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid. ¿Qué tenés que andar buscando? ¿Tú venderías a Bale? Ni a Bale, ni a Benzema, ni a Cristiano. Y compraría a Neymar. Y esos cuatro no hay en el mundo. ¿Pero dejarías cómo está? Sí, un toque más en la defensa, que comprará a alguien. ¿Alguien en la defensa? Y un portero, yo creo que al margen que Keiro lo está haciendo muy bien, compraría un portero. A ver, un portero. Eduardo. Bueno, a mí me insisten en el vestuario, no en la cúpula. En la cúpula se me habla sistemáticamente de David De Gea, pero en el vestuario se habla de Courtois. No sé si es más los deseos de alguno que la realidad de las cosas, pero yo creo que si viene alguien vendrá David De Gea y hay uno que gusta mucho que es Janssen Black, pero yo creo que Black... ¿Curtuá sabe la vez que da el nombre de Courtois a usted? No, lo he dicho más veces. Si ya lo sabe usted. Yo le he dicho siempre, vamos a ver, a la cúpula del Real Madrid, Courtois no le convence porque sostiene que por bajo falla demasiado. Ajá, es cierto. Y consideran más completo a David De Gea. Yo creo que Courtois está deseando llegar a Madrid, que diga la diferencia entre Courtois. Yo ficharía o a David De Gea o a Oblak. Oblak está en un momento de forma absolutamente... Para mí me parecería injusto sentar a Keylor Ravas. Keylor está formidable. Ya, ya, pero si llega De Gea no es para ser suplente y jugar la cúpula de Trae. No, evidentemente. Si llega De Gea es para sentar. ¿Tú lo harías, Congo? Yo no. No se pueden tener dos porteros top. Además, Cida, lo que se... ¿Tienes un portero? Yo lo que creo es que no se puede tener un portero muy bueno y otro buenísimo. Exacto, estoy de acuerdo. Tienes que tener un portero muy bueno y otro bastante bueno. O sea, no hubiera estado muy bien tiempo. Porque el portero es titular. ¿Qué harías tú? Esto de un partido cada uno... Rocío, ¿qué harías tú? Pues yo no lo sé. A mí es que yo me quedaría con Keylor, la verdad. Ya está. Y buscaría igual, pues si quieren, otro perfil de portero, pero alguien más joven, no, alguien que... De futuro, ¿no? Porque tú dices a Courtois que le traes a Keylor y dices, no, mira, pero es que va a jugar Keylor. O se lo vas a decir a Keylor después de la temporada que ha hecho. ¿Es porque no quisieron a Keylor? O traes a De Gea y le dices, no, mira, pero vienes para ser suplente de Keylor. ¿Qué parece porque en diciembre... O un partido cada uno, lo de un partido cada uno. La temporada de Keylor van incluidos el partido contra la Juve y el regalo que le hace a la Juve. Y está incluido el partido contra el Bayern. El que viniese duro, lo haría bien siempre. Está incluido... Y el que viniese a Madrid, lo haría incluido. El que viniese a Madrid, lo haría incluido un escenario... Es el escenario... Es el escenario... ¿Qué te dice? Yo creo que es... Los claros y los oscuros. ¿Qué te dice? Comandante, es serio lo que está usted comentando. Es un escenario de claros y oscuros. No tiene errores, De Gea no ha tenido errores en toda la temporada. Ninguna temporada. No, 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 no. Duro, comandante. Duro, comandante. Estamos hablando de Keylor Navas. ¿Un error? No, no, un error no. No ha tenido más. Dos errores graves y una temporada que no ha tenido ninguna trascendencia. Hasta estos dos subidos partidos es lo que habría inicialmente. ¿Y lo bueno? No, pero lo bueno... Vamos a ver, comandante, lo bueno es que tú a mí le aparezca durante todo el año en una regularidad que yo a Keylor no se la he visto, no se le ha apreciado. Dime que si en la temporada van incluidos el partido contra la Juve, el regalo a la Juve y que si va incluido el partido contra el Bayern. Tenemos 30 segundos para la última noticia. ¿Jugadores para el Atlético de Madrid? ¿Quién? Eduardo. Convencionista Rodrigo. ¿Está hecho? ¿Está cerca? Está cerca. Muy cerca porque Griezmann, casi con toda seguridad, será jugador del FC Barcelona en la próxima temporada. Gracias. Un placer. Muy bien, ¿eh? El próximo día me traigo mi carnet de socio para que lo rompa y ya. Ya no hay nada más. Mucho gusto. Perdón, señor, de verdad. Mucho gusto. Tiene que ir representante de los socios, a mí me gusta mucho. No, 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 no. Bueno. Ahí estamos. Vamos. Vamos adelante. Vamos. Cositas muy interesantes de William Hill porque también nos vamos a las amigapuestas.